Listas y segmentos en Clevio. Existe una gran confusión sobre la diferencia de cada una de ellas y para qué nos sirve cuando estamos trabajando con Clevio. Si quieres saber a profundidad cómo optimizo mis segmentos y mis listas en Clevio, quédate en este video. Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda Raúl Valenzuela traiendo un nuevo video para este canal. Este video es la continuación del video anterior que yo hice sobre Clevio y sobre cómo hacer una limpieza efectiva de tus listas para conseguir plantajes de apertura más amplios, mayores clics y por ende generar más ventas con tus campañas de email marketing. Hay algo que yo mencioné en el video anterior sobre lo que tiene que ver con la optimización de las listas y para eso voy a hablar de un tema que tiene que ver con los segmentos que tú utilizas en Clevio. Aquellos segmentos que son dinámicos, que están cambiando conforme tú vas poniendo condiciones a las personas que integran dichos segmentos. He visto que muchos comerciantes en línea utilizan mucho las listas en Clevio y está bien, pero hay una herramienta más poderosa que son los segmentos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a trabajar con las personas que están más interesadas en tus campañas y por ende en tu marca, en tus productos y en la comunicación que tú generas cuando tú les envías un correo electrónico. Entonces para eso te voy a explicar específicamente los cuatro segmentos que yo utilizo para mantener a mis audiencias optimizadas y mantener a mis audiencias con una alta interacción y cada vez más enganchadas a las campañas que yo envío. Entonces si quieres saber cómo optimizar tus audiencias en Clevio, quédate hasta el final de este video. Ok, primero vamos a comenzar definiendo la diferencia entre las listas y los segmentos. De hecho es donde yo he visto que hay mayor confusión respecto a cuáles son las diferencias entre cada una. Y para esto las listas y los segmentos son aquellos grupos de usuarios que Clevio nos permite hacer dentro de su plataforma, donde como podemos ver una lista es un conjunto de direcciones de email agrupadas manualmente por tu cuenta o registradas por el usuario vía suscripción a una forma. Esto no es otra cosa más que una lista estática, como lo comento aquí, donde están las direcciones de correo electrónico de los usuarios. Es estática porque es una lista fija, es una lista que no se mueve. Por ejemplo, si tú tienes 500 correos electrónicos, la lista se va a componer solamente de 500 correos electrónicos, ya que puede ser un archivo de CSV, un archivo de Excel o como bien lo comento aquí, que el usuario se suscriba a una forma. Puede ser un popo en Clevio, que es lo mismo que es una ventana emergente, que ya he explicado en este canal cómo instalarlo en tu tienda en línea. Y lo que va a pasar con las listas es que a medida que va pasando el tiempo, la lista va a continuar igual, no se va a mover, ya que solamente tiene las direcciones de correo electrónico que están registradas desde un principio. Ahora, pasando al tema de los segmentos. Los segmentos es una de las herramientas más poderosas que tú puedes encontrar en Clevio. ¿Por qué? Porque se definen por condiciones, más que por una lista fija de personas. Los segmentos crecerán a medida que las personas cumplan con ciertas condiciones o se reducirán si dejan de cumplirlas. En otras palabras, los segmentos son dinámicos, están cambiando todo el tiempo, ya que como su definición lo dice, están basados en la actividad del usuario. Entonces, los segmentos nos ayudan muchísimo a nosotros crear audiencias en base al comportamiento que ellos realizan dentro de la plataforma de Clevio. A diferencia de las listas, cuando tú creas una lista o cuando se crea una lista que es estática, que no se mueve, los segmentos, conforme va pasando el tiempo, van cambiando. Ya que si tú haces segmentos con ciertas condiciones, si los usuarios cumplen con esas condiciones, van poblando cada vez más ese segmento y se va haciendo más grande. O viceversa, si los usuarios dejan de cumplir esas condiciones, el segmento se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo que, debido a esta característica, es que podemos considerar que los segmentos son dinámicos, en otras palabras, que no son fijos. Ahora, en mi experiencia, ¿cuáles son las mejores audiencias que tú puedes crear en Clevio? Simple y sencillamente, aquellos segmentos con interacción. En otras palabras, aquellas personas que hayan interactuado en la plataforma, demostrando un interés por aquellas campañas que tú les llegues a enviar. Para eso, específicamente, yo manejo cuatro segmentos, que a mí me gusta utilizar en mis campañas de email marketing, que son los que me generan una mayor tasa de conversión. Y para esto, yo trabajo con segmentos de personas que hayan interactuado en los últimos 15, 30, 60 y 90 días. Y te voy a explicar por qué los hago de esta forma. Ya que de esta manera, yo logro registrar las tasas de apertura más altas y, por ende, genero más clics, lo que a su vez me genera más ventas en mi tienda en línea. Entonces, para efectos de este video, te voy a enseñar cómo hacer estos cuatro segmentos de interacción de 15, 30, 60 y 90 días para que comiencen a ser poblados a partir de este momento en tu plataforma de Clevio. Muy bien, estando aquí en la plataforma de Clevio, estamos aquí en el panel principal. Simple y sencillamente, nos vamos a ir a esta pestaña que dice listas y segmentos. Le damos clic aquí. Y una vez que estamos aquí, vamos a dar clic en crear lista o segmento. Y aquí nos aparece el apartado que yo te mostraba en la diapositiva anterior. Vamos a crear un segmento, que es un segmento dinámico. En otras palabras, un segmento que está cambiando todo el tiempo. Y ya que estamos aquí, vamos a darle un nombre. Vamos a comenzar a crear el segmento de las personas que han interactuado en los últimos 15 días. Para esto, a mí me gusta nombrarlo algo como lo siguiente. Interactuaron 15 días. Y por definición, vamos a seleccionar una condición. Y para esto, vamos a seleccionar algo que alguien haya hecho o no haya hecho. Seleccionamos esto. Y la métrica que vamos a seleccionar es que haya abierto un email al menos una vez en los últimos 15 días. Vamos a añadir el conector O que también algo que alguien haya o no haya hecho. Vamos a escoger la métrica que haya dado clic al menos una vez en los últimos en los últimos 15 días. Entonces, de esta forma, lo que nosotros estamos haciendo con ese segmento que estamos creando es que le estamos dando la indicación a Klaviyo que nos comience a poblar un segmento con personas que hayan abierto un email al menos una vez en los últimos 15 días o que también hayan dado clic al menos una vez en los últimos 15 días. ¿Por qué recomiendo que pongas este conector de O? Porque hay algunas veces que el usuario sí llega a abrir los emails pero en algunas situaciones existen discrepancias con el sistema donde no registra que el usuario abrió el email. Entonces, si nosotros ponemos que O también haya dado clic en alguna de nuestras campañas estamos poniendo un segundo filtro o un segundo candado por aquellas inconsistencias que pueda haber en el sistema. Entonces, por eso es importante que pongas tanto que hayan abierto un email o que hayan dado clic en alguna campaña que te hayas enviado. Entonces, ya que tienes tú creado este segmento vamos a dar clic aquí donde dice crear segmento. Y en este momento ya creo este segmento no en esta lista porque esta es una cuenta que yo tengo de prueba no está conectada a ninguna tienda en línea pero lo que vamos a hacer es que vas a regresar a listas y segmentos. Entonces, de esta manera ya tenemos este segmento que es de personas que interactuaron en los últimos 15 días. Si damos clic aquí en la definición vemos las condicionantes que son personas que hayan abierto un email en los últimos 15 días o personas que hayan dado clic a un email en los últimos 15 días. Ahora, después de esto vamos a hacer las personas que interactuaron en los últimos 30 días. Y para eso es muy sencillo vas a dar clic aquí y en el segmento que acabas de crear vas a dar clic aquí donde dice manage segment y vas a dar clic aquí donde dice clone segment o clonar segmento. Y aquí lo que vamos a hacer simple y sencillamente es cambiar los días. Vamos a poner 30 días vamos a poner aquí también 30 días y vamos a poner aquí también 30 días. ¿Ok? Entonces, en este momento vamos a dar clic aquí en clonar segmento. Y ya quedó creado nuestro segundo segmento que es de personas que interactuaron en los últimos 30 días. Si regresamos aquí a los segmentos vemos que ya nos aparecen las personas que interactuaron en los últimos 30 días vemos la definición y es personas que han abierto un email en los últimos 30 días o que han dado clic a un email en los últimos 30 días. De igual forma vamos a continuar con el de 60 y 90 días. Vamos a dar clic aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dar clic aquí donde dice manage segment segment vamos a clonar segmento y vamos a cambiar los días a 60 a 60 y a 60 días. Vamos a dar clic en clonar segmento y listo. Ya quedó creado el tercer segmento que es de personas que interactuaron en los últimos 60 días. Si regresamos aquí a la lista de segmentos ya tenemos el de 15 el de 30 y el de 60 y vemos la definición y ya nos aparece que es personas que abrieron un email en los últimos 60 días o que dieron clic en un email en al menos los últimos 60 días. Y por último vamos a crear el último segmento que es el de 90 días. Vamos a dar clic aquí y vamos a dar clic también en clonar segmento. y vamos a cambiar de 60 a 90 días. 90 y 90 y vamos a dar clic en clonar segmento. y en este momento ya quedó creado nuestro cuarto y último segmento que es de personas que interactuaron en los últimos 90 días. Vamos a regresar donde están las listas y segmentos y ya nos aparece aquí creado. Vemos la definición y es personas que abrieron un email en los últimos 90 días o personas que dieron clic a un email en los últimos 90 días. Ahora, ¿por qué estamos haciendo estos cuatro segmentos? Porque cada uno se va a comportar de forma diferente. El segmento que va a ser más rentable donde vas a registrar las mayores tasas de apertura y los mayores porcentajes de clics va a ser este de los 15 días ya que son las audiencias más frescas que tú vas a tener. De igual forma también el de los 30 días es muy rentable pero en menor medida que el de los 15 días y a su vez el de 60 y 90 días no son tan rentables como estos dos primeros pero sí son importantes porque la idea es que refuerces la comunicación con tu cliente potencial o en otras palabras con aquellas personas que tienen un interés en tu producto, tu marca o tu tienda en línea. Ahora, tú podrías continuar haciendo segmentos de personas que interactuaron por ejemplo en los últimos 120 días, en los últimos 150 días, en los últimos 180 días y qué es lo que te va a dar la pauta para saber si lo haces o no. El porcentaje de aperturas que tú vas a tener. ¿Por qué? Porque como te comentaba a medida que van pasando los días cada vez es más probable que menor cantidad de personas abran tus correos y den clic a tus enlaces. Por eso la importancia de mantener la interacción con tus audiencias. En mi experiencia mientras yo tenga porcentajes de aperturas mayores al 20%, yo voy creando segmentos cada vez más amplios a medida que mis audiencias me lo vayan permitiendo. Cabe aclarar que esta no es una regla pero es algo que yo te recomiendo porque de igual forma no tiene ningún sentido que tú hagas segmentos de personas que interactuaron a los 180 días si desde los 60 días tú ves que la interacción es poca. Entonces una vez que creas estos segmentos recomiendo que adaptes la comunicación de tu marca y de tu tienda en línea tomando en cuenta el tiempo en el que las personas permanezcan interactuando con tus campañas. Muy bien espero que esta información te haya sido de utilidad y yo por el momento solamente te pido dos cosas primero que te suscribas a mi canal te dejo aquí el botón para que lo puedas hacer y segundo te dejo una lista de videos que hablan solamente de email marketing para tu tienda en línea da click para que los puedas ver uno por uno nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!